¡Capitán Fundo Minola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a saltar con lo que hemos pegado. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí me suena a mí yo un buen combate épico. Muy bien. Vale. Escapamos, escapamos, escapamos. Lo he dado con los pelos, ¿eh? Seguimos. Lo he dado. Lo he dado. Lo he dado. Cuidado ahí, cuidado ahí. Lo he dado, lo revivo, escapamos. Lo he dado. Cuidado, hay que algo nos van a contar Madre mía Gran señor, Balasar Hola Olín, sabía que algún día volvería a verte ¿O sabes por qué estoy aquí? Madre mía, rodeada de bichos, eh Ahora, primero fuera Adéntrate en el templo de la forja solar Let's go Adéntrate en el templo de la forja solar Adéntrate en el templo de la forja solar Adéntrate en el templo de la forja solar Así sí Primero los mareamos un poquito con la espada Y cuando ya los tenemos todos calentitos a punto de morir Los rematamos con el martillo ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Preparados! ¡Ataque peligroso! Si paras un ataque peligroso, absurdidad, salga del enemigo durante un tiempo considerable. Ten cuidado de bloquear. Un ataque peligroso te absurdidad y estará vulnerable a otro ataque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está regenerando! ¡Dame vida, dame vida, dame vida! ¡Oh! ¡Maybe no! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, Lin! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.